Música Amigos de Mexiclando en esta ocasión nos colamos en el Teatro Hipódromo Mundesa a Ensayo Macau Acompáñenos a ver que misterio nos encontramos Ya en sala sin siquiera vivir el ensayo del clímax en la historia Nosotros ya estábamos temblando de miedo Pues ya llegamos aquí, estamos en el ensayo de ensayo macabro, ahora sé que es el ensayo macabro El ensayo del ensayo Y che da miedo señores Yo no los obligué al jugar Y como no, comenzaron a sacar juegos que son del diablo, apagar luces y gritar más o menos así Oigan ¿como están? ¿como están? ¿como están? ¿como están? ¿como están? ¿como están? ¡Tanquila! ¡No pasa nada! ¡Tanquila! ¡No pasa nada! ¿Tranquila no pasa nada? Pues eso esperábamos, mientras sentados en penumbras escuchábamos las indicaciones y nos íbamos metiendo en historia Los actores, exprimiendo su talento para hacer de esta historia una historia real Mientras nosotros escuchábamos sobre asusta al público, pero nunca imaginábamos de qué forma ¡Ahhh! ¡Tanquila te ves! ¡Ahhh! ¡Porque si te vas! ¡Ahhh! 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 Yo no sé ustedes, pero pago por ver a Carlita en el estreno de la obra La moraleja de esta visita es... Dos puntos Cuidado con lo que juegas porque puedes arrepentirte ¿Alguna vez imaginaste que un simple ensayo podía traer fatales consecuencias? Ellos ya jugaron, ¿tú te atreverías? ¿Tienes algo que decir, no? Vengan... Al estreno... De ensayo... ¡Macabro! ¡Todos los viernes! ¿A las 8 de la noche? Teatro Hipódromo Contesa ¡LOS ESPERAMOS! ¿Quieres decirnos algo? Les salió bonito, ¿no? Pero ya les decíamos, tengan cuidado con lo que juegan Ellos ya jugaron Y miren nada más lo que les pasó ¿Ensayo? ¿Macabro? ¿Puedo preguntar qué? No, no, no ¿Toma 20? ¿Toma 20? ¿Toma 20? Ay, qué estreno ¿Te ensayo? ¡Macabro! ¡Todos los viernes! ¿En el teatro? Hipódromo Contesa Bueno, bueno, bueno Ensayen poquito ¡Macabro! ¡Ocho de la noche! Teatro Hipódromo Contesa Ya, ya No, ya Hasta ve A las 8 de la noche Teatro Hipódromo Contesa ¡LOS ESPERAMOS! ¡LOS ESPERAMOS! ¡LOS ESPERAMOS!